Pásatelo siempre, Happy Y ahora va Kugani, Hello Kitty en tu Happy Meal Solo en McDonald's Pásatelo siempre, Happy Y ahora Star Wars, The Clone Wars en tu Happy Meal Solo en McDonald's Vive la experiencia, Río, con los personajes de la película en tu Happy Meal Solo en McDonald's Pásatelo siempre, Happy Y ahora llega la marcha con los N productores de música de Happy Meal Solo en McDonald's Pásatelo siempre, Happy Acepta el reto de Kung Fu Panda de DreamWorks en tu Happy Meal Si quieres estar siempre, Happy, toma frutas y verduras cada día Pásatelo siempre, Happy Y ahora pitufemos juntos con Happy Meal Solo en McDonald's Si quieres estar siempre, Happy, toma frutas y verduras cada día Pásatelo siempre, Happy Pásatelo siempre, Happy Descubre el secreto del unicornio con tu Happy Meal y Tim Tim Solo en McDonald's Si quieres estar siempre, Happy, toma frutas y verduras cada día Pásatelo siempre, Happy Pásatelo siempre, Happy Pásatelo siempre, Happy Pásatelo siempre, Happy, comienza la búsqueda con tu Happy Meal y el gato con botas de DreamWorks Solo en McDonald's Si quieres estar siempre, Happy, toma frutas y verduras cada día